Buenas tardes, compañeros, compañeros, por favor, por favor. La Semana en Uruguay, en su agenda política, ha estado marcada fundamentalmente por los hechos que atañen a la solicitud de renuncia concretada del ex-ministro de Baja Agricultura de Turismo, Germán Cardoso. Un ministro que ahora volvió, que es candidato en su momento a diputado, por lo cual volvió nuevamente a ocupar una banca en la Cámara de Diputados en un segundo periodo, ya habían sido diputados del periodo anterior. En un entredicho con nuestro miembro, no solo del Partido de Colorado, sino el director nacional del turismo, motivó su solicitud de renuncia que él presentó ante la prensa como un gesto de renunciar al cargo y solicitar en la Cámara de Diputados la creación de una revisión pre-investigadora para que justamente, bueno, analice e investigue si las denuncias que hizo el director nacional, Pérez Manchero, repetimos, también integrante del Partido Colorado, tenían fundamento. Las denuncias básicamente tenían que ver con la concesión de publicidad a una sola empresa, cuando en realidad en general se suele visitar en una tribuna, en el periodo anterior, por ejemplo, se visitaba entre ocho empresas para ver cuáles eran las que iban a llevar adelante las campañas del fomento del turismo, en un marco que todos reconocemos, con la pandemia no estuvo fácil, ya la cartera en particular. Lo cierto es que ahora que se van a abrir las fronteras, que de alguna manera se acerca la primavera y la estación de Zafra, podríamos decir, de la actividad turística, bueno, Uruguay se encuentra con esta situación, en esta situación, que además Germán Cardoso es un hombre demaldonado, o sea que su renuncia, acusado de elementos de corrupción, tuvo un alto impacto también en el sector europeo, que sería el público. Es cierto que el diputado Germán Cardoso no la paga de todas consigo, desde hace un buen tiempo ha vinculado una serie de hechos que han dejado de alguna manera en Orsa y a los socios de la coalición de Esticuló, ustedes recordarán que hace poco más de dos meses fue procesado por corrupción un jerarca policial del Departamento de Modal del Donado, con el cual el ministro Germán Cardoso tenía ciertos vínculos que iban más allá de las funciones de uno y de otro. De hecho, en los audios que se incautaron en el teléfono policial, Germán Cardoso habría pedido la colaboración del juicio de policía para resolverle algunos asuntos familiares. Lo cierto es que, bueno, que todo esto ha desatado, el debate político, el diputado del Departamento de Maldonado, Eduardo Ambronini, por el Frente Amplio, solicitó junto a la bancada de diputados del Frente Amplio la creación de una comisión pre-investigadora, por entender primero que en la solicitud de Germán Cardoso, si bien puede parecer un gesto muy republicano, ni cuantos ni perecioso, Germán Cardoso no solo pide que se investigue, las denuncias que sobre él se han realizado, pero él no presenta ninguna denuncia, con lo cual sería difícil para una comisión pre-investigadora investigar algo que no está denunciado. Y en segundo término, porque el ministro Germán Cardoso también pide que se investigue en una actitud política bastante infantil la gestión de la administración anterior, específicamente la administración pre-amplista a cargo de la ex-inministrativismo Lilia Fichichia, que, como se ha dejado notar, Lilia Fichichia no está más al frente del turismo porque fue derrotada la fuerza política que integraba y el gobierno que integraba, no fue que dejó la cartera por sospechas de actos rehenidos con la ética en la función pública, como es el caso de Germán Cardoso. De este hecho puntual, que bueno, que seguirá de aquí en adelante, tratando de visualizar si va a haber al final dos comisiones pre-investigadoras y cuáles van a ser sus resultados. Lo cierto es que aparece fuertemente en escena la presencia de Julio María Sanguinetti, que en los corrillos políticos se dice que fue quien finalmente le resolvió al gobierno el problema de la situación con Cardoso. Lo cierto es que desde que apareció este conflicto, el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle tomó distancia diciendo que este era un problema interno del Partido Colorado, que era un debate entre dos sectores del Partido Colorado y que en caso de haber, de comprobarse las situaciones de corrupción, bueno, ahí habría que tratar de que la justicia investigue y se haga cargo. Lo cierto es que también esto quedó en la órbita del Partido Colorado, porque entendiendo que esa cartera le corresponde dentro de los socios de la coalición a los colorados, el nuevo ministro de Turismo es el ex-senador, Zavaré Viera, hombre que fue intendente de Rivera y que pertenece a uno de los tantos sectores del Partido Colorado que ahora están en una suerte de guerra fractricida, pero donde ha aparecido además, repetimos nuevamente, la imagen de Julio María Sanguinetti como un articulador de peso dentro aún de la actividad del Partido Colorado, a pesar de haber sido derrotado en las internas por Ernesto Talvi, gran ausente de la vida política, pero también dentro de los socios de la coalición multicolor. Como si esto fuera poco, el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto salió a respaldar a la presidenta del Instituto del Adolescente, donde se rehabilitan los menores infractores. Allí hay una composición bien partidaria, la presidenta del organismo es efectivamente de Cabildo Abierto. Por el Partido Nacional está Sandro Echeverri y por el Frente Amplio está Andrea Venosa. Lo cierto es que el líder de Cabildo Abierto tuvo una serie de críticas a la actuación de la representante del Partido Nacional en el directorio del organismo y Nicolta ni Pérez Sosa, a quienes ya conocemos hace un buen tiempo, a quien fuera diputado y una de las vice-directoras del Correo, Sandra Echeverri, salió a cuestionar duramente al senador Manini Ríos, diciendo que era el elemento desestabilizador de la coalición multicolor, aunque no lo dijo precisamente con esas palabras. Mientras tanto, la rendición de cuentas ya va rumbo a ser tratada en el Senado de la República y, bueno, estas son, por el momento, las noticias que consideramos